Buenas tardes, buenos días, buenas noches, corazones apapachadores Me da que el vídeo de hoy va a ser muy cortito, muy cortito La cuestión es que hoy he decidido que voy a aparcar un momentito lo del método cabalet que está súper interesante, solo que hoy toca dejarme fluir Eso que también se me da últimamente, la verdad Y resulta que hoy tengo un día, no sé si será el eclipse porque tampoco me como mucho el coco últimamente cuestionándome de por qué tengo o dejo de tener este estado determinado Lo ves, ya se me fue la olla Hoy tengo un día diferente, bastante diferente Voy a aclarar una cuestión Creo que ya muchos me habréis oído esa cuestión de que un día mi nieta, o igual lo he compartido en algún vídeo No sé, porque, os repito, hoy estoy un poco así, ¿no? Diferente Y de una cuestión que viví, una experiencia que viví con mi nieta que un día me dice Abuela, tú eres rara, ¿verdad? Y le dije, no cariño, no soy rara, soy diferente Entonces, pues eso, hoy tengo un día diferente de lo que es la inmensa mayoría de los días, ¿no? Volvemos a lo de juzgar ¿Quién dice qué es lo que es raro, qué es lo que es normal? Entre comillas, como yo digo muchas veces, ¿no? Claro, hombre, verá, eso mi nieta, una criatura de siete años pues como que no lo entiende porque su nivel de raciocinio no llega Ella solamente ve, experimenta que su abuela le habla de cosas que no le habla, que no escucha a las demás abuelas que su abuela viste de una forma como no viste el resto de las abuelas que ella conoce, en fin La historia no va por ahí hoy que me estoy enrollando yo con mi nieta Bueno, porque ella se lo merece también ¡Qué puñeta! La cuestión va de que Bueno, he estado haciendo cosas y tal y cual y ahora, justo antes de almorzar me he parado un momentito y he dicho me ha venido esa inspiración porque no deja de ser una inspiración mi ayudante que de verdad que tengo unos ayudantes geniales y digo ¿Voy a escucharme? Sí, sí simplemente eso Voy a escucharme Voy a escuchar a mi cuerpito Y me pregunto porque a verá que yo no suelo hacer esto eso ha sido repito una inspiración que me ha venido hoy y reconozco que no lo hago muy a menudo cuando sí es cierto que siento que debería hacerlo más a menudo y entonces pues por aquello de reflexionar en voz alta que se me da muy bien ya lo sabéis pues os pregunto también ¿no? y comparto la reflexión con vosotros contigo corazón que me escuchas que me ves ¿cuántas veces te paras a escucharte? no, no se me ha ido la pinza no se me ha ido la pinza te lo aseguro es tan fácil como a ver yo algunas veces recuerdo que normalmente nos alimentamos alimentamos este cuerpito por lo menos tres veces al día yo cuatro porque sigo con la buena costumbre de merendar pero de una forma como automática lo hacemos de una forma automática y nos levantamos con el piloto automático puesto desayuno mi café la tostada y esto y lo otro porque es lo que desayuno todos los días a la hora de almorzar más o menos ya me he hecho un plan de comida a la hora de cenar tres cuartos de lo mismo realmente cuando me paro a escucharme y a decir pues hoy voy a desayunar otra cosa porque hoy me apetece en vez de tostada me apetece yo que sé me voy a hacer unas tortillas unas tortitas de trigo sarraceno y me las voy a rellenar de una nocilla vegana por ejemplo por cierto un magnífico desayuno tiene que mañana me lo voy a hacer mañana me lo voy a hacer por ejemplo y a la hora de almorzar en vez de los platos de todos los días sota caballo y rey pues me digo hace mucho tiempo que no como yo que sé un platillo de estos no digo que extraordinarios sino fuera de lo que como todos los días voy a buscar en en San Google a ver que que platillo descubro hoy y hoy me voy a alegrar la vida y el paladar y los sentidos con con algo con lo que no disfruto normalmente en el resto de los días porque es verdad que somos muy aburridos somos muy aburridos yo 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 lo reconozco que yo en la cocina como en otras muchas cosas de la vida le he hecho mucha imaginación mucha imaginación aunque si es cierto que también de vez en cuando pues me dejo llevar por la rutina en fin y repito y por la noche pues tres cuartos de lo mismo ¿no? pues hoy no sé ¿con qué me voy a sorprender? y voy a buscar en San Google que seguro 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 que hay como 4% millones de recetas a cual más sofisticada o sencilla a ver que no tienen por qué ser para que sea una comida buena y exquisita no tiene por qué ser muy complicada de elaborar ni mucho menos que hay una receta súper facilísima y súper califragilística espiolidosa o por cierto ya hacía mucho tiempo que no decía esa palabra en fin y bueno por aquello de que el pisuerga pasa por Valladolid y el voy a adquirir por Sevilla pues antes de empezar a hacer el vídeo he leído un mensaje que me pasa a una querida compi que dice soy el papel que desempeño y la verdad es que bueno me ha encantado porque además precisamente esta mañana en mi grupo de whatsapp compartía de que yo considero la vida como una escuela bueno esto en este caso no sería una escuela es un teatro pero al fin y al cabo viene a ser lo mismo la vida es un teatro un gran teatro parte de ese dentro de ese teatro que es la vida está la escuela verá quien lo quiera experimentar como una escuela obviamente yo si lo experimento como una escuela hay quien simplemente representan su papel y desempeñan su papel pero no aprenden nada porque por aquello de que yo soy así y así me voy a morir pues nada corazón perfecto perfecto que quieres que te diga uy de verdad que hoy estoy así como eso diferente pues nada vuelvo a lo del mensaje de hoy ¿cuántas veces te paras durante el día a escucharte a escuchar ese cuerpito ese cuerpito que tú has elegido y que te está sirviendo para experimentar esta vida física esta vida terrícola esta vida de 3D porque obviamente si no fuera por este cuerpito pues no podríamos sería bastante complicado de que experimentáramos los espíritus que hay por aquí muchos aunque no los veamos también experimentan solo que de otra manera obviamente con este cuerpito la experiencia es como más heavy ¿no? como más intensa pues nada corazón si no lo haces yo te invito a que lo hagas de vez en cuando verás que puede hacer por ejemplo igual que come desayunas almuerzas y cenas y si también meriendas pues mejor pues un ratito antes de cada comida nada unos segunditos me voy a escuchar un ratito y empieza por la uña del dedo gordo por ejemplo y va subiendo va subiendo en fin no te voy a dar una lección de anatomía porque sería un poco largo y hasta que llegues a la punta del pelo por ejemplo ¿a qué es muy fácil? pues eso es muy fácil vivir es muy fácil vivir es tan fácil que no te lo crees vivir es tan fácil que no nos lo creemos pues nada corazones lo he dicho que hoy va a ser muy cortito besitos 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 nos amo nos amo nos amo chao corazones y vamos a ver vamos a ver vamos a ver